Realmente arriba de un 18 o 20% ha subido la violencia. Nunca habíamos tenido tanta familia pidiendo ayuda. El número de personas atendidas se nos fue pero muy muy alto y tuvimos hasta que improvisar porque eso sí lo digo y siempre lo he dicho. No se le niega la ayuda a nadie. Yo prefiero, porque a veces dicen, no, no es para tanto, no, a mí no me importa. Yo no quiero que ninguna mujer con niñas, niños, adolescentes se arriesgue a que la puedan matar por haber dicho cabín, no hay cupo. Así que eso siempre lo tengo bien claro. Bueno, aquí en el centro externo donde ustedes están entre llamadas, gente que llega, gente que pregunta, gente que acompaña, gente que viene a ayudarnos o cualquiera, ya vamos en 11,500 y pico de personas atendidas. Y este es el centro externo. Siempre, siempre el verano para Mexicali, perdón, el verano para Mexicali es catastrófico. ¿Por qué? Porque el calor, y eso nadie me lo puede desmentir, nos pone de muy mal humor. Y ahorita, como dije anteriormente, sin escuelas, sin estancias infantiles, sin trabajo, sin poder la mamá salir, porque tiene niños en casa, sin las, para poder las computadoras, la televisión, para seguir con escuelas. Nada más la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están perdiendo el año escolar. Nunca nos hubiéramos imaginado esta situación. Entonces, verano es terrible. Física, aparte de la psicológica, la gente de muy mal humor, palabras muy, muy dolorosas, aparte, a veces, la pareja de la mamá en casa, desesperado, golpeando, no solamente a la mujer, sino a las niñas y los niños. Nos tocó un caso de un niño que llegó más golpeado que su madre. A veces, corren tanto peligro que las mandamos fuera del Estado. Y recibimos gente, ahora, como cosa rara, recibimos gente de otros Estados también. Recibimos de, ¿qué les puedo decir? De Chiapas, tenemos gente de América Central y de América del Sur. Como que eso también destantea. Hay algunas que llegan con denuncia ya hecha y hay otras que no y porque también a veces vienen de otro lado del Estado. Porque somos, Cabin, es el único refugio que hay en todo el Estado de Baja California. ¿Cuántas mujeres o niños están bajo resguardo o protección de COVID? Cerca de 30 familias. 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 Hemos estado, desde que empezó el COVID, lidiando con un número que jamás teníamos. 100, 90, 98, 95, ha bajado a 88, 85 personas. ¿Qué me refiero? Con niñas, niños, adolescentes y mamás. Gracias. Gracias.